La Norte La Norte La Norte Esa es la que está aquí Pero igual, si para el viento Yo dormo en el tabaco a la risa Pero con viento ni cagando No, pero si o si vamos a ir a donde la Virgen Donde... Oye, quieto Oh! Chicos, debes servir a la camara Podioso ¿Tiene el dueño de la camara? Rescataron el casco Si, se fue ¿De quién era? El mío Era cualquier... ... 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